¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy nos toca hacer un nuevo videíto troll y como ya se dieron cuenta, la brujita se volvió a ir de vacaciones. Espero que regrese pronto y la podamos tener ya para siempre. Bueno chicos, lo que voy a hacer hoy día va a ser bastante sencillo. Le voy a mostrar aquí el inventario. Tenemos esta placa de presión o transductor de madera que se hace con un tablón de madera y un botón táctil. Esta trampa de pinchos que se hace con 3 tableros de bambú, 9 bambús huecos, un cable azul y 3 lingotes de iron. Este muelle dorado que se hace con 3 de piedra, 4 lingotes de oro, un cable azul y un transductor de piedra. Los demás materiales son opcionales. Ya saben que me gusta este bloque luminoso. La puerta de hierro para que la víctima se quede encerrada y este bloque de madera que es la tonalidad que me agrada más. Ustedes pueden utilizar el otro tipo de muelle que es el... creo que se llama de... A ver, vamos a corroborar que es de hierro si no me equivoco. A ver, a ver dónde está. Perdonen chicos que sí, me suelo perder entre varios ítems. A ver, acá está. Muelle de hierro y también pueden usar el otro lo que es el transductor de piedra, ¿vale? Pero me gusta más esto por el color amarillo o dorado que tienen, ¿sí? Bueno, pueden hacer el cuadrado. Ya saben que voy a hacer una especie de casa. Porque así normalmente hago que se quede encerrado, ¿sí? Pero ustedes ya se las pueden ingeniar. Yo nada más les doy como una sugerencia, un modelito. Y ustedes ya lo pueden ir variando en cuanto a construcciones, ¿sí? Bueno, vamos a hacer acá un cuadrado. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para poder poner puertas dobles. A ver, vamos a hacerlo así. 3, 4, 5, 6, 7. Como les digo, el tamaño del cuadrado no importa mucho. Lo que sí va a importar es la altura, ¿sí? A ver chicos, cuéntenme cómo les ha ido en la semana. Sé que hay algunas personitas que han regresado a clases. Me parece que México, ¿sí? México, a ver, quítenme la duda chicos. Creo que ya México ha regresado a clases. Y que hay algunos países que todavía no. Así que cuéntenme chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal su regreso a clases? ¿Han encontrado a todos sus compañeritos? De repente su mejor amigo ha cambiado de salón o de colegio. A ver, algún profesor que les parezca gruñón. Siempre con educación, ¿no? Digan que hay que profesor tal. No, no, no. Solamente así, si es un poquito gruñón. O no sé. O la profesora más linda. O profesor más carismático. Que los trata bien. A ver, cuéntenme ahí en los comentarios, ¿sí? A ver, vamos a hacer aquí. Creo que lo hice par. No me acuerdo. Sí, lo hice par. ¿Vale? Vamos a hacer acá. Esta es la parte más o menos importante chicos. Porque si no, no va a funcionar. A ver, esto de aquí. Yo les digo los materiales de los... O cómo se craftean los materiales que uso. Porque se puede hacer en supervivencia, ¿sí? Es para que sepan que los materiales los pueden conseguir fácilmente. Ya saben que el bambú se encuentra en el bioma oriental. Que sí, hay que tener muchísima paciencia. O de suerte, pues sé que hay muchos que aparecen justo, justo en... En ese bioma. A ver, vamos a ponerlo de día. Porque no quiero que se oscurezca. Lo bueno es que he creado el mundo para que no aparezcan mobs enemigos. Esto sí es importante chicos. Tiene que ser solamente de dos bloques de altura. Sí, ahorita ya se van a dar cuenta. Porque todo esto solamente tiene que ser de dos bloques de altura, ¿vale? A ver, vamos a poner así. Acá. Listo, por aquí. Y le voy a hacer ventanas para que podamos ver qué es lo que sucede adentro, ¿vale? Vamos a ponerle... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podemos romper acá. Este y este. A ver, 1, 2, 3, acá. Y acá también, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Listo, sí. Le voy a poner, perdón, ahí ese vidrio. Para poder ver por dentro. Porque nosotros no vamos a estar ahí. A ver, vamos a buscar un bloque de vidrio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver chicos. Seguro ustedes ya lo vieron. Pero lamentablemente yo no. Ah, no, no. Menos mal que no. A ver, Minibor, por favor. Por favor, pon un buscador. Que salga en esta actualización. Le voy a poner este bloque luminoso para que ilumine por fuera y por dentro. Así. Ah, miren. Poco a poco ya estoy aprendiendo a construir. Sé que a algunos sí les gustan mis construcciones. Pero otros me dicen, no. Seguro que son muy básicas. Pero lo intento, chicos. Lo intento. A ver. Oh, miren. Hablando de generarse un bioma oriental. Miren, justo está ahí. Yo en la serie. En la serie tuvimos que explorar un montón. Y bueno, arriba no. Parece que nos estuvieran mirando, ¿verdad? Bueno, chicos. Esta es la parte importante que tienen que hacer. Vamos a colocar las trampitas por acá. Así. Chicos, les confieso que yo ya había intentado hacer. Suelo practicar un poquito las trampas. Para saber si funcionan. Porque nada más se me ocurre y digo, oh, sí, va a funcionar. Y hasta a veces, pues, empiezo a grabar y luego no funciona. Así que. Lo estaba haciendo, por ejemplo. Ya les cuento. Así como cosas que pasan fuera de cámaras. Cosas que la gente no suele decir. Que estaba haciéndolo de... ¿Cómo se dice? Vamos a poner acá escaleras. Estaba haciéndolo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con hielo. Para que se resbalde. Pero luego dije, de repente no se resbala. Y va a poder escapar. Entonces lo que hice, por eso, es que saqué los muelles. El muelle que ven ahí. Para que no pueda pasar. Ustedes ya van a ver ahorita el por qué. A ver, chicos. Quiero hacerlo esto porque... A ver, quiero que ustedes me sugieran. Muchas veces he querido hacer un tejado. Pero no me sale. Así que espero ahora... A ver, lo hacemos un poquito mejor. No sé exactamente cómo hacerlo. Vamos a hacer el experimento. ¿Vale? No sé si ya en alguna serie, en algún video, he intentado hacer ya la... El techo de esta forma. No es tanto por las escaleras. Sino... Quiero intentar hacerlo como... Un tejado, ¿saben? En... No sé cómo... Así como las casas... Más o menos antiguas. No sé si me explico bien, chicos. Pero... Algo así. Miren. Algo así. Voy a... Sé que lo puedo hacer fuera de cámara. Si ya ustedes lo ven en el video. Cuando entre Tangna. Digo... Entre... Pues este... Nuestra víctima. Este... Pero prefiero que ustedes se den cuenta más o menos lo que quiero hacer. Y ya de repente, ahí por Twitter, me pueden pasar modelitos. Acá en la descripción del video, recuerden que está mi... Mi cuenta de Twitter. Están mis redes sociales en general. Está el Discord. Que ya somos más de 400 personas. Este... Y pues ahí... En Twitter... En Twitter más... Me pueden seguir. Porque... En Discord solamente pueden... Compartir imágenes a las personas que ya están bastante tiempo. Bueno, si tú ya estás bastante tiempo. Espero que sí. Pues ahí me puedes poner... Una imagen en un canal de... Texto que tenemos... En el servidor. ¿Vale? Todo, todo, todo está en la descripción del video. Y también estoy haciendo directos en Twitch. Casi, casi seguido. Bueno, no... Ya no estoy tan activa... O sea, ya no lo estoy haciendo todos los días como quería hacerlo. Porque, pues sí... Ando grabando videos todos los días. Y es un poquito cansado. Pero... Pues... Si gustas pasarte por ahí a verme. Pues sí. Hago directos con cámara. De juegos variados. Así que puedes estar por ahí. Ah, miren, me salió. Me salió. No tan... No se ve como quisiera. Pero... Bueno, algo es algo, ¿eh? No sé qué ponerle ahí. De hecho, debería ser hueco. Pero no puedo. No puedo hacerlo hueco porque... Porque el techo tiene que estar de esa altura. Ahora... Si no, ustedes ya ahí... Díganmelo con... Vamos a ponerle diamante. Así para que digan... ¡Uh! Diamante. Le sobra el diamante. No combina, pero no importa, chicos. Ya. Olvidé. Al menos la forma... Pues la pude hacer, ¿vale? Bueno, ya. Ok. Vamos, vamos. Aquí vamos a ponerle las placas estas de aquí. Y cuando lo pise, pues se van a activar, ¿vale? Ahora me dirán, ¿para qué el muelle? Pues sí, ¿para qué el muelle, Cecilia? A ver. ¡Ah! ¡Qué susto! A ver, ustedes animalitos se han puesto de acuerdo para darme sustos, ¿no? No quiero que te... Bueno, no quiero que me malogres el mecanismo. Si no, va a pisar y se va a morir ahí. Creo que un video, no me acuerdo exactamente en cuál, pasó en que un animalito se murió. Miren, acá no puede pasar. Miren, ustedes lo que van a hacer es, cuando su amigo entre, díganle que salte, ¿vale? Dile, entra, salta. ¿Vale? Porque lo que va a hacer el muelle... Ahorita no hay puerta, por eso es que está así. Miren. Vale. Pones la puerta aquí. Y cuando salte y quiera salir, no va a poder, ¿ok? El muelle lo puedes reemplazar de repente por algún otro mecanismo, pero esta es la idea que te doy, ¿sí? Vamos a salir por acá. Vamos a colocar la trampita que acabo de sacar. Si se dan cuenta, adentro no he puesto algún botón para que pueda abrir la puerta, así que... No hay problema. No se va a poder escapar. A ver, vamos a poner un botón. No le voy a poner este... Vamos a poner acá herramientas. No le voy a poner placa de presión porque tal vez no pueda pasar. A ver, creo... Vamos a probar aquí. ¿Dónde se puede? A ver, acá funciona. Sí. Ajá. O sea, creo que si yo pongo placa de presión, va a activar el muelle. Bueno, es hora de hacer un pequeño corte y de invitar a nuestro amiguito. ¡Hola, Tangna! ¡Hola! ¡Hola, Ceci! ¿Cómo estás? ¡Auch! Y doble, porque estoy enojada. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué un pescadito? Sí, es que entré hoy día y... ¿Sabes qué pasó? Entré y justo cuando iba a crear este mundito, vi que estaba la skin básica, ¿no? La que, pues, cuando se crean una cuenta, pues, este... Tienes. Y yo dije, ¿qué pasó, mi brujita? Bueno, ya es de noche, hay que ir a dormir para poder, este, jugar, porque no se ve nada. Te hice una casita por acá. ¡Ay, qué bonito! Sí, está guay. Creo que la entrada está por acá. Así que me di toda la vuelta. Y yo te estoy siguiendo. Bueno, era para que admiren la belleza de la casa. Y, pues... Bueno, pasa que yo me voy a mi casa. Esta es la tuya. Ah, bueno. Y yo me voy a la mía, ¿ok? ¡Ay, le puse este diamante! ¡Qué bonito! Sí, adentro hay más diamantes, así que puedes ahí tomar. Cuando entres, salta, ¿ok? Porque ahí, no sé, le puse una traba. No sé, ya ahí lo vamos a arreglar cuando sea de día, ¿vale? Ah, bueno, bueno. Bueno, buenas noches. ¡Vámonos! ¡Eh, espera, ¿qué? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasó? ¿Me salieron picos del techo? Ah, ¿cuál es? Yo no veo nada. A ver, entra. A ver, a ver, a ver, pero... Bueno, es que yo no los he visto. ¡Qué raro! Si yo no he hecho nada. ¿What? ¡Ay, encima no puedo salir! ¡Ay, qué sad! Estuvo muy divertido. Estuvo muy pecoso el piso, el techo, ¿verdad? Demasiado para mí. Demasiado filo, ¿eh? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este troleíto. Y por favor, no le digan a Tangna, pero... Deme más ideas, deme más ideas, porque necesito muchísima, muchísima. Si ya tienes el cerebro agujereado. ¡Uy, una lucierna! ¡Qué guay! Me encanta la lucierna. Se ve bonito de noche, por eso lo dije. No voy a usar los fuegos artificiales, porque en ese cofre hay fuegos artificiales para poner de día o de noche. Bueno, chicos, recuerden que en la descripción del video va a estar el link del canal de Tangna, para que vayan a visitarlo y denle muchísimos, muchísimos cariñitos para que siga apoyándonos en estos videítos. Muchas gracias, Tangna, como siempre, por estar aquí cada semana. Sí, muchas gracias por invitarme, Ceci. La verdad es que está muy divertido. Bueno, muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho like, suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será, ¡hasta la próxima! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Chau, Tangna! ¡Adiós! ¡Lo quiero, Cecilyers!